nuevos rostros son los que se han integrado a la segunda parte de corona de lágrimas ya que no sólo veremos personajes masculinos sino también femeninos los cuales ya están confirmados para esta nueva historia y ellas son daniela álvarez actriz que ha estado muy solicitada desde el año pasado 2020 y este 2021 también ya que estuvo en producciones como la mexicana y el güero y diseñando tu amor y ahora está en corona de lágrimas otra actriz que se integra es shari sit quien desde el 2019 que salió en una participación especial en el programa de comedia una familia de 10 no se le ha visto ninguna comedia o telenovela más roxana castellanos es otra actriz que ya está confirmada a ella la vemos a diario como una de las conductoras estelares de cuéntamelo ya además de participar de nueva cuenta en el programa de comedia vecinos y en mi querida herencia también ana belén es otra actriz ya confirmada ella estará como la segunda protagonista al lado de victoria rufo la última es isidora vives quien todavía se encuentra en pruebas para ser la protagonista juvenil pero rumores apuntan a que ya se quedó con dicho papel ya veremos si es verdad o no más adelante esa telenovela es producción de josé alberto castro y tendrá su estreno en el segundo trimestre del próximo año 2022 en sustitución de amor dividido en el horario vespertino el de las 6 30 de la tarde dime qué te parece el elenco que se suma esta nueva historia y quiénes más quieres que se integren a esta telenovela cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021 y 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